Y entre el 2 y 4 de noviembre, nueve empresas ecuatorianas participaron en la Feria Asia Fruit Logística 2022, desarrollada en Bangkok, Tailandia. Este fue un nuevo reto para Corpay, que coordinó directamente la participación de la Corporación Palmar, Fruta Deli, Axulasa y la Asociación de Productores y Exportadores Palora. Mientras que con ProEcuador viajaron Inma Fruit, Donatele Ecuador, Donatequa, Ray Banpak y Seikonsa, también Mar Plantis. El objetivo es lograr el interés para la exportación de las frutas de las potencias asiáticas de China, Japón y Corea del Sur.